El amor siempre es noticia Dicen que mientras hay vida No morirá la ilusión Con el correr de los días Siempre vendrá algo mejor Y aunque ya no es primavera Siento los rayos del sol Quiero decirte al oído Mi amor Ya no sé cómo deshojarte Para tratar de olvidarte Quiero que vuelvas conmigo Ser tu abrigo Ya no sé cómo levantarme Si hasta el recuerdo me arde Cada rincón del destino Lo sueño junto a ti Dicen que nunca la herida Puede matar a la flor Y aunque se ponga marchita Respira su corazón Tal vez tenías razón Nunca te pedí perdón Y ahora te digo al oído Mi amor Ya no sé cómo deshojarte Para tratar de olvidarte Quiero que vuelvas conmigo Ser tu abrigo Ser tu abrigo Ya no sé cómo levantarme Si hasta el recuerdo me arde Cada rincón del destino Lo sueño junto a ti Ya no sé Ni qué jurarte Ni qué jurarte Ya no sé cómo deshojar Para tratar de olvidarte Quiero que vuelvas conmigo Ser tu abrigo Ya no sé cómo levantarme Si hasta el recuerdo me arde Cada rincón del destino Lo sueño junto a ti Ya no sé Ya no sé Ya no sé